Os queremos proponer ahora un evento deportivo que se celebrará mañana sábado. Alcalá del Júcar acoge la quinta Trail Juan Miguel Soler. La prueba comenzará a las 10 y media de la mañana y propone un recorrido de 16 kilómetros con 770 metros de desnivel positivo acumulado. Más de 300 atletas tomarán la salida. La carrera es un espectáculo porque pasa por el interior de las cuevas del Duende, Masego, Diablo y Garadín.